Año con año, México recibe desde Canadá la migración de la famosa mariposa monarca que llena de esplendor los bosques de Michoacán. Menos conocida, pero no por eso menos fascinante, resulta la migración de pelícanos borregones que cruzan Norteamérica para arribar a la isla de Petatán, donde les espera un delicioso manjar. La isla de Petatán, en el estado mexicano de Michoacán, recibe cada año a estos visitantes alados. Se trata de pelícanos borregones, que migran y permanecen aquí durante seis meses buscando el calor, además del alimento que les brindan los pescadores locales. La migración sucede ya hace mucho tiempo. Los pelícanos borregones vienen de Canadá. No hemos estudiado el fenómeno, pero sí sabemos que los canadienses han estado siguiendo la trayectoria. Es un fenómeno idéntico al de la mariposa monarca y dura la misma temporada. Llegan aquí con nosotros a Petatán. El arribo de los borregones es bienvenido por la comunidad, que se beneficia con la visita de turistas de localidades aledañas. La clave para mantener este espectáculo natural es alimentar a las aves. Aquí nos llegan el pescado para nosotros filetearlo, para llevarlo a salir fuera con él a venderlo. Y el desperdicio es para los borregones. Los pescadores reúnen entre una y dos toneladas de espinazos al día, que terminan siendo manjar de los pelícanos, aun cuando los meses de invierno boreal son los de menor volumen de pesca. Los borregones pueden medir hasta un metro setenta y cinco de longitud y tres metros de ancho con las alas extendidas. Se caracterizan por el color amarillo de sus picos y su blanco plumaje. Para admirarlos, los turistas llenan los restaurantes y rentan paseos en lancha por el extenso lago de Chapala. La comunidad busca que el espectáculo natural sea conocido a nivel nacional e incluso internacional, pero la pandemia de COVID-19 ha frenado estas aspiraciones. El año pasado incluso se tuvo que cerrar la isla una temporada porque los contagios fueron demasiados. Desgraciadamente tuvimos muchos decesos. Se tomó la medida de cerrar la isla para que no hubiera visitantes, gente de fuera. Este año también se preparaba un festival regional en febrero que tuvo que ser pospuesto por el nuevo repunte de contagios relacionados a la variante Omicron. Pero la comunidad no desiste y esperan que una vez controlada la actual ola de infecciones, el festival pueda realizarse.